Música 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 ¡Acoma! ¿Qué vas a comer? Una ensaladita del fresco A ver... Redwood, una gran marca ¡Mmm! ¡Mmm! Coge el teléfono que probablemente no llame raso ¡Ahhhh! Escuchame una cosa, ¿a dónde estábamos yendo? De... Mmm... Lejos ¡Nos vamos a perder! A ver... Decime, ¿qué pasó? No te rías pelotuda Da mágica, o sea, estamos en vivo con Bolli, ¿no? Que ella... Ella... Ella hizo un curso de metro, de trenes, ¿no? Hace un par de años Ella es experta en... En señalética, ¿no? Tiene un curso intensivo de señalética Hizo un máster en Mongolia De señalética ¿A dónde vamos? Nosotros tenemos que ir a Tarragona ¿Y hace dónde estábamos yendo? ¿Mi vida? ¿No? A San Vicente Bien, ¿y pasa por Tarragona? No Damas y caballeros, estamos con la experta Le vamos a preguntar ahora ¿Cómo fue el tema del cursito? ¿Cómo te fue con el curso, el máster en Mongolia? Déjame explicar la situación La situación es muy divertida Fuimos sin tiempo a coger, en Parcer de Gracia El billete Para venir para acá Voy a comprar en la maquinita Dos billetes para ir a Tarragona Sí Todo va muy correcto Hasta que echó el billete de Dios Pero no echó mi billete Pero me lo cobró Entonces, muy indignada Fui al cuento A decirle a la señora Señora Me ha cobrado un billete Y no me lo ha tirado Y entonces una chica se me acerca Me pide dos autógrafos Bien O sea que porque vos andas firmando autógrafos Nosotros vamos a terminar en cualquier lado Y sin ir a donde tenemos que ir No, pero es que la historia no acaba ahí Volví a meter la tarjeta Porque me dijeron que me iba a poner el dinero Volví a hacer el proceso Volví a meterlo en Tarragona Y lo siguiente que sé es que no me sale el billete Entonces hablo con un caballero Que me da una tarjeta VIP Una tarjeta VIP O sea, la tipa Le dan una tarjeta VIP Y sobre que tenemos ese acceso No, ella se da el lujo de subirse acá Y dice Ah, tengo tarjeta Bien, me voy a ir a otro lado Me voy a ir a pase por España Vamos a dar una vuelta Sí, bien, la aventura Ahora tengo una cosa La viste muy linda, ¿no? Mira El mar La casita El puerto Mira, mira, mira Que bonito ¿Ves turismo que es aquí? Te quejas de vicio Mira, bueno, ahora hay piedras Pero esto es de verdad Es lo bonito de ser joven Quien tuviera 20 años otra vez Eso no es lo que vamos Sí, pero si te queda a tomar por culo De... ¿De qué? Todavía estamos lejos Mira, podemos pasar una cosa Bajarnos aquí ¿Me estás hablando en serio? Sí Mira, yo las copas aquí, ahora Bajarnos aquí Yo sé que el próximo tren Sé que tiene que ir por aquí No, no va a Tarragón No, no va a Tarragón En serio En serio que no va a Tarragón La última parada es San Misa Y hay que salir O sea que nos bajamos bien el pedo La puta gente palo Damas y caballeros Estamos acá Odisea Odisea Otas Q Hay que esperar que pase a las 9 y 6 Son las 9 menos 10 Hay que esperar a las 9 y 6 Que pase el próximo para aquel lado Hasta San Misa Ah no, para mí dijo que a partir de No sé qué hora Hay uno que no llega hasta San Vicente Llega a Villanova nada más ¿En ese dato no te parece importante Para quedarte con él? Igual hay que tomar el próximo que venga Nos vamos hasta San Vicente Y de ahí hay que ver cómo vamos La otra vamos a tener que terminar haciendo dedo En el peor de los casos Bienvenido a la aventura Damas y caballeros Seguimos acá En... Odisea J... No, mirá ¿Para quién es? Es Rush Rush, ¿dónde estás Rush? Escucha, ¿dónde estás tú? Rush, rescatanos Ah, vale, vale Tu tren No sé qué tren es Pero no es el nuestro Porque... Nosotros estamos perdidos Nosotros nos hemos subido en un tren Estamos en... Que iba a San Vicente ¿Dónde estamos? Vale, pero nosotros pensábamos que iba a Tarragona Porque decía que iba a Tarragona No, no decía que iba a Tarragona Decía San Vicente, culiada Vos te subiste, decía San Vicente Entonces Hemos dicho No, vos dijiste Vos te quisiste bajar Pues dije Nos bajamos en Sitges En ninguna decía Tarragona No, nosotros nos quedamos en Sitges Sin saber si vamos a poder llegar a Tarragona No, no Sigue Es decir Nosotros vamos a... Nos tenemos que bajar en San Vicente Si ves San Vicente Si es que llega a San Vicente Si, si... Llevas a San Vicente A ver San Vicente, ¿vale? Tú si ves San Vicente Bájate ahí Vale, bien Manténme el corriente Que no tengo wifi ni whatsapp ni nada, ¿vale? Venga A ver Update Update el tiempo Dice que se va a parar en San Vicente para hacernos compañeros Entonces ¿Sabes? Mi problema ahora es que No tenemos dinero Si Para ir a ningún sitio Es decir Que ahí donde nos quedemos nos vamos a quedar ¿Vos? ¿Qué parte no entendiste de que puede ser que el tren próximo que venga no llegue hasta San Vicente? Bueno, ¿cómo voy a decir? Bien, está bien Bien, está bien, ponen que en 10, 15 estamos ahí caminando Si Está Rush allí Con Rush nos vamos a Tarragona Porque el último tren que sale de Tarragona sale a las 10 y media de Barcelona O de Tarragona Seguimos informando Miren cómo va Miren cómo va Mientras ella resuelve Parece que viene uno Si no dice San Vicente La concha de la lora Riva roja ¿Entonces? 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 ¿Ese no era? Bien ¿Vale? ¿Vale? Bueno Viene un tren No sabemos dónde va Pero Allá vamos Este dice San Vicente Vamos la puta madre Bien Está bien Vamos, vamos Está bien Este dice San Vicente No vamos a terminar en Mongolia Es que Supuestamente era Te subís Te subís Basta A partir de ahora dirijo yo A vos no te hago más caso Seguime Es más pro este Encima no tenemos ticket Dile más alto Subiste Vamos a ver el tuje ¿Arriba? ¿Por qué arriba? Porque es más lindo Imagínate que llegó a ser más alta No No lo sos Esto En teoría Va A Esas misas ¿No? Sí, bueno En teoría Aquí las teorías Adelante 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 ¿Ya está? No Quiero la casa No Son nueve No igual Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me arremendé Yo me arremendé Yo me lo quité Cargado de chocolate Encima lleva Encima lleva ¿Por qué un burro Lleva chocolate? Para, 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 para Estamos hablando de un burro O alguien que iba arriba Un burro Dame así caballeros Estos son los temas Que uno saca a conversación En momentos De nada Estamos camino a Tarragona Y el tren no va a Tarragona Vamos a Tarragona Vamos a Tarragona Pero no vamos en un tren que no va a Tarragona No Me importa Paso Que tiene la posibilidad De ir parada por parada No No hemos querido bajarnos en cada parada Y seguir Porque nos parecía una locura Pero lo podríamos hacer Pero lo podríamos haber hecho tranquilamente ¿No? Y ahora estamos cantando Hacia Belén va una burra Ahora pará Hagamos un yo yo Hacia Belén va una burra Te falta la gorra Ahí ya Me he quedado con pose de Si si de yo yo Si Ok yo Yo me remendaba Yo me remendé Yo me remiendo Yo me lo quité Yo yo Yeah ¿Cómo ande? Rapeando Villancico Si Oh yeah Mama Ya hemos llegado a San Vicente Por lo tanto Aquí tendríamos que encontrar Una conexión Para que nos llevara a Tarragona Son casi Las 10 de la noche Todo porque la señorita se quiso bajar Ahí en ¿Cómo era? Sitges Sitges Me bajé en Sitges Pero es por mi afán bollero De bajarme ahí Donde hay Fiesta Molonga Pensé que pararía un tren Y no paro nada ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Te acuerdas cuando dije Voy a cambiar la hora Y ponerla bien? Encima tiene cualquier hora El reloj Vamos a llegar en navidad ¿Qué hora es? No sé ¿Cómo? ¿Perdón? Creo que es así Es aquí de Aragona ¿Sí? Vale, gracias Perfecto Bien, bien No tenemos idea ¿Dónde vamos? Oremos Uh, culo Me gustaría hacer misa En mitad de la misa decir Oreos Escúchame una cosa ¿Eso es divertido? No La próxima La próxima No Sos la peor guía Que España Fue llegar a tener ¿Qué ha divertido? Boyecao Llámame ¿La idea era llegar a qué hora? ¿Ibamos a cogerlo? A las 5 y... No, no, no La idea primera era como a las 3 No Sí, a las 3 Que pasó a las 5 A las 5 y cuarto Para llegar acá A las... Que pasó a las 7 y cuarto Que pasó a las 8 Que pasó a las 8 Que pasó a... bueno A las que podamos llegar Ya está Llegamos para Navidad Muy bien Estoy pidiendo un lugar Gracias, eso Ah, no, entramos No hay forma, más para allá Me están informando de adentro que no Porque no se puede Pero... Me están gritando de afuera Que hay mucho sitio Se está armando un quilombo La señora afuera La gente adentro Es que es el último tren Ay, la madre que nos parió Es el último tren ¿En serio? Esto es muy fuerte Y la gente que no se mueve Mirá Los que no se mueven Son como vacas No pueden Ah... Ah... Vamos a meterla ahí contigo A ver ¿En serio? ¿Ese es el conductor? La misma que ni chaco La metes ahí contigo Y llévala con vos Hermano Sí, sí Ven ¿La lleva a ver la cara? Uh, no A la que empieza a llorar el nene Ya va hermano Ya nos vamos Vení Se pone loco 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 ¿Qué? Te esperes Estamos en una situación No quieres parar de grabarlo todo Por favor En serio No sé que es peor Mira, mira, mira No se quedó en serio Bueno, ya está Ya nos podemos relajar Tira la gravedad hacia atrás Uh A ver, mira No, se quedó en serio Uh Ok, chicos Esto se da Se nos abre la puerta a cualquier momento Nosotros tenemos que llegar a donde? Vamos a llegar a Tarragona Y ahí tiene que estar el rush En teoría En teoría ¿Cuántas paradas hay supuestamente acá? A ver Son tres Esto es nada Son risa Ya está Son sonrisas Damas y caballeros No, no No, no Me faltaba Tenemos una gotela Agua y luz Agua Agua y electricidad Una combinación fantástica Está creado para que Sí Sí, para llevarse bien No Esto es como el Tetris No, no, mira ¿Tiene que salir en serio? Bueno, para, para Tarragona es muy bonita en esta época del año, eh Está lleno de agua eso, mirá cuando se mueve Que sí, que sí Es una bomba Ah, falta la abuela, los primos Estaba con toda la familia, mirá ¿Este era el último? ¿Eh? ¿Este era el último supuestamente? No, no, no No, no, no Me da igual, eh Yo estoy Es decir, yo estoy aquí A mí que no me cuenta la historia Shhh, para, para, shhh Como es muy moderno Es directamente un dispenser de agua gratuito, es agua potable A ver si puedo tomar Voy a tomar un poquito No, no me deja, no me deja tomar, ok Eh, no voy a hacer la prueba Pero es agua muy rica Hola ¿Cómo estás señora? ¿Eh? Que la alegría Sarararara Agua para todos Bueno, eh, estamos llegando Por si de Chau Nos vemos Nos vemos ¡Éxitos! Nos vemos ¡Éxitos! ¡Ah, viste! ¡Bien! ¡Eh, hola! ¿Qué es ahora? ¿Qué es hay gente acá? Te matan los, ¿vale? Bueno, hola Que llevemos a los baños Sí, sí Bien, por lo menos llegamos Y había gente esperando Ahora vamos a ver si nos vamos Si encontramos rush Y al supuesto hotel Que tenemos que tener Vamos a ver Y bueno, eso ¡Al billete! Al texto del cartel Prohibido el paso A toda persona ajena a la obra Si usted pasa Le vamos a gritar muy fuerte ¡No! ¡No pases! ¡No puede! Y rush Debería estar acá ahora Rush Sí, está acá Por lo tanto no está aquí O sea, rush no está acá Sí, sí